Condori, Condori que toca, las pide a Giral, aquí la tiene Giral del 14, el balón era para la pinza Hernández, Willy, la pinza, Giral, el servicio, uy que bien la armaron, le tocó demasiado largo el pase, la pelota se pierde afuera, el lateral. Se exceden en toque porque hay algunos espacios, un equipo un poco más joven, el del Sporting, respecto al papá. Molina, aquí la tiene Luchito Molina que la tira larga arriba la pelota que viene, intentaba bajarla ahí con el control. Antonio Alguedas, y le va a quedar a Willy, gol, 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 del Sporting, el remate de Sacobertis, colaboró el arquero, gol dorado de él. Recordamos que convirtió un gol en la semifinal, pero fue al palo de Flores, al otro palo, en esta la cruzó, la buena pegada de Sacobertis, y también sabiendo que no estaba el arquero titular, Soto. Gol, gol, gol.